Y buenas a todos, aquí Gullirreos comentando y voy a jugar en contra todos y otro de los desafíos que me dijisteis fue que intentase ganar con el cuchillo balístico Y también otra idea fue con el trabajo, pero bueno, vamos a ir poco a poco, primero voy a intentar con cuchillo, me he puesto cuchillo balístico A ver, quería enseñaros mi camuflaje supercanny que me he puesto aquí con unos cuchillos, si lo veis, que tengo, los tengo rositas Molan, eh, mira, están las hojas del cuchillo, aquí aparece uno, ¿veis? sabía yo, ¿dónde estás? ¿dónde estás, tío? No, no, madre mía, tío, detrás de un cubo ahí al fondo, bueno, sacarme del mismo sitio para que me vuelvan a matar, ¿no? ¿Dónde estás, compañero? ¿dónde estás, tío? ¿dónde estás? Hoy he visto uno, ven para... ¿eh, eh? ¿eh, eh, eh, eh?, tío, está campeando ahí abajo del todo, tío, la caseta A ver Oh, te pillé, vale, tengo que intentar acostumbrarme a no disparar o, tío, usar el tomahawk, mira este Tomahawk, tampoco, otro, vale Tengo que acostumbrarme porque con el cuchillo balístico salgo en el radar Y mira este Bueno, tío, la que me ha liado Pero en un moment, ¿eh? En un momentillo Aquí hay uno Y aquí hay otro Vámonos 5-5 Este mapa se me da bien para el cuchillo Mira este, mira este Aquí estoy Ahí hay uno Le he matado con el cuchillo En plan Yo muero, tú mueres Y este está por aquí Te pillé Rebanado A ver Estás por aquí Te pillé Me encanta el sonido del cuchillo balístico, ¿eh? El tomahawk, sí Me he puesto manos ágiles Creo que me lo he llegado a poner Entonces me sirve para cuando tiro un cuchillo Perdón, un tomahawk, pues lo tiro al instante Aquí tiene que haber alguien Y aquí de izquierda, entonces ¿Tampoco? Sí Sí, sabía yo ¡Oh! En la cabeza No había fijado No ha sonado Cabecilla ¿Eh? ¿Detrás? Eso está ahí La gola envolvente Por aquí ¿Eh? ¡Oh! Me ha intentado robar, ¿eh? Le habían pegado una ballesta a ese hombre A ver, vamos a esperar a que venga alguien Bien Y vas a ir Vale, hay un tío Aquí arriba tengo otro Voy a subir a cuchillarte Relámpago enemigo Relámpago enemigo, tío ¡Eh! Bueno, tío O sea, van a por él Y encima se mete en el hueco Y sobrevive Uf, el cazador Como lo ha esquivado Aquí hay uno Aturdo Bueno, muerto Ahí al fondo Uf, se lo llegó a enganchar Uf, pensé que lo había matado Y digo, no puede ser Me la juego No tengo ratos de horas Me la juego Me la juego Hay un tío aquí arriba ¡Uf! Madre mía, que saltito trinchado Voy a por tu saco Saquito con aturdido ¡Hola, chaval! Al que acabo de matar Me ha reaparecido A ver Ojo, un momento Aturdido Muerte Uf, se ha cargado a este Si no me lo mataba yo A ver, ha aparecido ahí al fondo A ver, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí No, no No, no No me puedo creer Ha aparecido este hombre aquí ¡Hala, tu casa! Vale, por aquí Sube, sube, sube Y este ¡Mórete, hombre! Aturdido Voy a por ti Vale Este es el pesado del fusil de asalto Que claro, me pilla a mí Me pilla a un par de francociadores Que estamos en la partida Nos hace hijos Mira este, mira este ¡Uy! ¡Ostras! Se había dado la vuelta Y digo Digo, me mata Me mata y me humilla Y Oye, aquí he visto un pie Para mí, uno Y... ¡No, me lo ha robado! Me mata Me va a matar al final Cógeme de trabajo ¡Hop! Toma Lo sabía Lo sabía Por hacer el tonto Aquí oigo tiros de silenciador Toma, silenciador Un aletic Y... Aquí hay alguien Tiene que haber alguien aquí Aquí, aquí, aquí No Ahí, 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 sí Ahí, sí, ahí, sí Para mí Madre mía, tío Párate ¿Dónde se han metido? Uno Me han tirado un ballestazo Me han tirado un ballestazo Pero fino, fino Ahí tiene que haber alguien La cola envolvente Y... ¿Dónde está? No hay nadie, tío Mira este Uno Tiene que haber alguien Por ahí detrás Uno por ahí ¡Eh! Bueno, tío Pero... O sea Si te acabo de esquivar Un tomahawk Pero increíble Este hombre tiene una suerte ¿Qué dices, tío? Mira O sea, me... Me... He muerto He muerto, tal cual ¿O qué? O sea, cambia de host Y es como... Madre mía, tío O sea, ese era el hijo Del hombre que ha hecho el juego, tío El hijo de David Wonderhawk ¡Hala! Ven para acá Dice... Vamos, dice Quiero jugar y quiero matar A este aquí y ahora Dice tranquilo, ¿sabes? Tranquilo que hacemos un apaño El hombre que le estaba tirando Un tomahawk Mira ahí al fondo Mira ahí al fondo Este es un tío abajo Pues nada ¡Wow! La que te he pegado Me voy Saquito Y aquí Atordidora Este caminito me encanta Mira Ahí siempre hay alguien Uno ¡Eh! Madre mía ¿Y este dónde sale? ¡Eh! Te he visto Te he visto, te he visto, te he visto Cógeme eso ¡Holo! Pero si no estaba ahí Vale, voy a ponerme serio Que veo que todavía me remontan Porque ha entrado un par de... ¿Dónde está? No hay nadie, tío A ver, atordidora ahí Bueno ¡Oh! Estabas atordido Estabas atordido Cógeme eso Vale, hay uno por aquí ¿Dónde está? ¡Uh! Vale Estaba haciendo la oruguilla Aquí tiene que haber alguien ¡Sí! Pues eso, he tocado una... Una beti o algo Hay una beti ahí Aquí tiene que haber alguien a la izquierda Nadie 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 ¿Habrá matado o algo? Tengo un tiro detrás Tengo un tiro detrás Tengo un tiro detrás Bueno, tío Estaba atordidísimo Tenía un rayos y todo Y bueno, veo que al final me remontan Hay que ponerme Hay que ponerse a serio, chicos Ese te he visto Te he visto Te he visto la definitiva Vale, tenía que haber sido la siguiente Mira, matase como un tomahawk Y me retiro ¡Mato a alguien! ¡Hola! Otra vez en la... Tío, subir por esos sitios Es... Tiro en el cráneo que me llevo Vale Bueno, tío Ahora me matan con un tomahawk Pero en plan Alguien que ni sé dónde estaba O sea, nunca me matan con tomahawk Tienes llevar yo tomahawk Y todo el mundo me mata a tomahawk Aquí estás Aquí estás Aquí estás ¡Hola, chaval! Vale, vale Veo que me van a remontar Veo que me van a remontar Y voy a acabar A ver, no, no Vale No me la juego Cuchillo balístico Tú vas a morir Eres el último ¡Bueno! Vale Vale, veo que me remontan Veo que me remontan Y hago el tonto después de... A ver, a ver Da igual, tío Que le den, o sea Me retiro 30-15 Y he quedado el primero El segundo era el hombre del fusil de asalto Aquí estoy yo fallando Es que me encantan los cuchillos, eh Parecen ahí de poligonero Mira, 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 mira Eso sí, eso sí Le he dado Tú lo sabes, yo lo sé Lo que no me gusta de este juego Es que no hay trayectoria con los tomahawks Pero bueno Nada, intentaré jugar una partida solo de Tomahawk Si tenéis cualquier otra ocurrencia Dejarlo en los comentarios Y nada Si os gusta el vídeo votadlo Me gusta, favoritos Y nos vemos a la próxima ¡Adiós!